Hoy con algo nuevo, mira Joseph, acabadito de llegar de Cuba, mira, bueno no todas, hola el Pope, 7-1, gracias por estar ahí, me trajeron estas dos nuevas de Cuba y tres que tenía yo, recuerdos para nosotros los cubanos, aquí tenemos muchas pelotas que usan, déjame contarte algo, gracias a muchas personas he podido tener esta colección variada con tantas cosas, gracias por esa rosa, rosa oficial, y dentro de ello tengo que mencionar una persona que vive en San Pablo de Yao también, que ha tenido la cortesía de enviarme diferentes cosas como el Radio Siboney, el Radio Agrícola, la Boina de Pionero, entre otras muchas cosas más, y quiero tener la cortesía, la persona se llama Eric Santi Esteban, más conocido como el Rey de los Recuerdos, ese caballero tiene en su casa cualquier cantidad de cosas, y quiero darle las gracias públicamente a Eric y a su familia por el apoyo que me han dado en todos los objetos que me van a mandar. Y aquí tiene el segundo modelo del otro post-hot. Recuerda que también está el Raqueta, el Seiko, el Orient, el Chaika, el Poveda, el Boston, tenemos todo eso. Además, te recuerdo que si te gustan los buenos relojes, qué mejor oportunidad para comprar aquí, un buen Rolex, mira, con tu juguero favorito, Grimann Hoyería, en el 2742 el Sábado West y la 8, y en el 1165 de West y la 49. El website está facilito aquí, mira, Grimann Yuriri.com. Recuerda que Grimann no solo tiene la calidad, tiene los mejores precios en este momento, y si mencionas el gran coleccionista de Cuba, tienes un descuento adicional en 350 y 300 dólares por tu compra. ¿Quién mejor que Grimann Hoyería? ¿Tu juguero favorito? Envíos en 24 horas, reparaciones en la misma tienda, crédito disponible. ¿Dónde mejor? Vamos a seguir buscando comentarios.